de la única manera que podemos vencer los malos es enfrentándolo a ellos en el mismo nivel y en el mismo rango solamente el poder le responde al poder y si nosotros no quedamos siendo ciudadanos normales no nos van a hacer caso así que todos tenemos que participar además esa gente ninguna sabe de política olvídense de eso los políticos tradicionales que tienen ni que 30 años que tienen 20 años de experiencia esa gente lo único que sabe es robar hablar mentira y hacer cosas malas no saben en lo absoluto de política ustedes todos los que están aquí y muchos de los que nos podrían minimizar dicen es un partido chiquito mira cuánta gente hay aquí pero nosotros tenemos más personas que ellos cuántos de ustedes vinieron aquí porque le dieron 500 pesos y un picapollo nadie estuvo aquí porque le dieron 500 pesos un picapollo verdad que no entonces ellos tienen menos personas que nosotros porque para ellos hacer una reunión como la nuestra hoy lunes a las cinco de la tarde y perdón hoy martes a las cinco de la tarde ellos deben pagar 500 pesos un picapollo transporte y llevar a la persona a su casa y recogerla entonces nosotros hemos demostrado que siendo pequeños tenemos más capacidad que ellos además el pastor lo sabe porque el pastor entregó su documento mírenlo aquí tiene todo su documento no tuvo que pagar 50 mil pesos para inscribirse no tuvo que darnos dos millones de pesos para poner publicidad y usted lo ve ahí como se están matando todos entonces nosotros no somos iguales a ellos nosotros somos ciudadanos el doctor roque espallá el señor nelson mejía y yadira martes que no queremos perder nuestro traje de ciudadano queremos ser ciudadanos que le sirvan a la nación no queremos ser político detestamos lo político aborrecemos los políticos nosotros queremos ser para este país servidores públicos al servicio de la gente que ustedes no tengan que ir a una oficina pública y que ustedes se sientan que están pidiendo que ustedes no tengan que ir a un hospital y que se le muera un niño porque no hay en una incubadora que ustedes no tengan que ir a una escuela a mendigar que le inscriban su hijo porque los cupos están llenos cuando estudiar en este país es un deber y se ha convertido en un privilegio señores muchísimas gracias gracias